Quedó en coma Santulo, ¿dónde estamos? Estamos en la puerta de lo que fue mi jardín de infantes en Montevideo entre los 3 y los 4 años Corazón de Villa Española, bueno, corazón no Borde de Villa Española, el Gabriela Mistral El Gabriela Mistral, era de los pocos jardines de infantes de tiempo completo que había en aquel entonces y como tanto como mi padre y como mi madre trabajaban veníamos acá, desde Manga además Estamos a metros delante de la arena Estamos al lado delante de la arena y estamos también bastante cerca de donde ensayaba Peyote Asesino Bueno, contanos primero tu escapada del jardín acá y después nos vamos al pechote Bueno, cuando tenía 3 o 4 años, no recuerdo exactamente al ser un jardín de tiempo completo, después de la comida tenías un momento de siesta en ese momento de siesta los controles sobre el alumnado se relajaban porque los profesores, los maestros pensaban que estabas durmiendo Durante una de esas siestas con un compañero, no me acuerdo quién era, nos escapamos porque al lado donde está elante de la arena estaba el museo de la aeronáutica entonces en el jardín había un montón de aviones viejos muy atractivos y nos mandamos con este amigo a media tarde, digamos cruzamos Centenario, fuimos hasta el museo y nos quedamos vagando por ahí hasta que nos vio un policía un militar no sé qué era y le llamó la atención ver dos tipos de 3 años solos en un museo y nos salió a correr y entonces vinimos corriendo, cruzamos corriendo Centenario nos volvimos a escurrir por entre las rejas que se ven acá atrás y nos metimos de vuelta en la reposera sin que nadie se diera cuenta La historia montevideana del peyote vinculada con este Villa Española El peyote en realidad era una banda que éramos gente de distintos barrios estaba Juan Campodónico que vivía en el centro, yo que en ese momento vivía en el límite del buceo y la unión en la avenida del comercio Pepe que vivía por Malvin, Carlos que no recuerdo exactamente Carlos creo que ni siquiera estaba en Montevideo en ese entonces pero al final terminamos la sala de ensayos de peyote asesino cuando empezamos a trabajar más en serio estaba acá en Villa Española, en Corrales y Sáenz Rosas y de hecho toda la preproducción del terraja que fue el periodo en el que ensayamos más tiempo la hicimos ahí en el fondo de la casa de Irma la mamá de Daniel Beña en la fija ¿Qué hicieron a condicionar? Era un galponcito y lo dividimos en dos de un lado tenías una especie como de control room donde tenías la computadora y podías grabar de manera precaria lo que estabas haciendo en la otra mitad entonces lo usamos para grabar demos y para hacer todo el periodo de preproducción del disco entonces ahí fue donde llevamos a Santa Olalla cuando Santa Olalla dijo me gustaría hacer preproducción con ustedes unos días dijimos bueno venite a la salita de Villa Española que tenía de todo menos aire acondicionado entonces en verano era pesadito ensayar ahí adentro tipo museo hay gotas así con un círculo alrededor que dice esto es sudor de Santa Olalla por ejemplo Sí, a Santa Olalla le hicimos cosas peores como por ejemplo llevarlo a comer pizzas al Uruguay Cairoli que era un club de barrio que estaba atrás que las pizzas estaban bien pero no eran muy claras las condiciones bromatológicas del asunto pero en Villa Española era el barrio en el cual ocurría toda la actividad del peyote sobre todo en el periodo que va entre el primer y el segundo disco Sí, tenemos ganas de hacer algún otro video pero no tenemos idea todavía ni con quién ni cómo Y queremos que sea colores ¿Qué ha cambiado el peyote? ¿Qué sentís que ha cambiado mucho? ¿Y qué cosas se mantienen parecidas? Fue todo un proceso encontrar ese punto en el que podés decir esta música nueva que estamos haciendo es peyote Fue todo un proceso en el sentido de intentar recuperar los viejos métodos que teníamos de composición y que los teníamos un poco olvidados Intentamos otras cosas, intentamos en un momento allá por el 2016 componer todos juntos y meternos todos en una sala y sacar dos canciones No funcionó, las canciones que salieron no eran canciones de peyote ¿Y cómo componen? Y volvimos a una cosa que hacíamos originalmente que era, nos juntábamos primero Juan Campodónico y yo laburábamos un poco la música después yo me juntaba con Carlos Casacuberta laburábamos un poco la letra y después cuando esas dos zonas empezaban como a acercarse intervinían los demás intervenía Daniel Venia, intervenía Pepe Canedo y ahí el grupo terminaba de armar las canciones como decía, intentamos otras cosas el resultado, eran canciones pero no parecían canciones del peyote entonces tuvimos que reconstruir todo ese proceso de composición ahora, el resultado 20 años después necesariamente tiene que ser distinto si no sería una especie de fracaso si haces exactamente lo mismo 20 años después parecería que no te ocurrió nada interesante en esos 20 años Vos no me llamaste pero igual acá estoy me quedo si yo quiero y si no quiero me voy la mato con el pecho y te la guardo de canto soy la piedra en tu zapato vos pisas fuerte que aguanto vos no me llamaste pero igual acá estoy me quedo si yo quiero y si no quiero me voy la mato con el pecho y te la guardo de canto soy la piedra en tu zapato como que hay un gran momento de con distintos nombres el rapeo, el freestyle, el hip hop, etc como la música ciudadana de estos tiempos en las grandes ciudades que relación sentís que hay entre el rapeo en general y bueno la música del peyote en particular con Montevideo como ciudad bueno yo creo que el hip hop y el peyote tiene una pata fuerte en el hip hop ahora podemos decir teníamos razón hace 20 años pero más allá del chiste el hip hop tiene una pata que es absolutamente urbana como la tienen otras músicas como yo que sé, el tango y que es una pata que tiene que ver con la calle con lo que ocurre en las esquinas con lo que ocurre en la vereda y con lo que ocurre cuando ponés mucha gente junta en un mismo espacio en ese sentido yo creo que peyote siempre a tener unas letras que son inconfundiblemente ciudadanas inconfundiblemente montevideanas porque permanentemente en las letras nuestras hay una fuerte referencia geográfica no como algo buscado decirle quiero que sepan que soy de Montevideo pero también a la vez sin esconder ninguna de esas cosas que hacen que la mirada que vos puedas tener desde acá sea distinta de la que puede tener alguien que vive en Buenos Aires o en San Pablo o en Barcelona entonces sin que sea una cosa buscada yo creo que las letras de peyote nunca han dejado de retratar cosas que están ocurriendo en la calle siempre con una distancia en el sentido de que siempre son hay como una cosa como humorística en peyote que yo creo que también afloja un poco la solemnidad que a veces tiene el hip hop solemnidad que a veces se pone un poco violenta cuando el peyote dice tengo una bala y puede ser para vos es evidente que nadie tiene una bala y es evidente que está hablando de otra cosa que no es exactamente pegarle un chumbazo a nadie y menos cuando ves la clase de gente que está en peyote que son todos unos palomas y unos mantecas pero lo que sí es, sí hay esa cosa esa relación humorística con los temas urbanos, con los temas citadinos y eso implica a Montevideo siempre Mira, hablando de las letras del peyote estos son versos de los que más me han conmovido en los últimos tiempos de la tumba de los Kras busco la sombra que ni me nombra da con la causa vení que te ofrezco chorizo de rauza eso es poesía urbana y alimentaria también no, pero yo siempre tú pero los chorizos de rauza son bastante buenos pero es como un olmedo que aparece en el medio de la canción ni se va eso decís vos yo no estoy seguro yo reivindico el chorizo de rauza posta ah, pensé que tenía doble sentido hablan de parry es mi cabecita, perdón no, en realidad el peyote siempre tuvo una cosa también como de bromear con las marcas antes estuvo Claudi el yogur de Claudi cuando yo digo yogur estoy hablando de Claudi claro que era como agarrar esa cosa reivindicativa porque esa canción es medio metalera el metal a veces se mete en temas oscuros no sé qué y bueno, el peyote se metía reivindicaba un yogur que es lo que humildemente puede reivindicar una banda montevideana y poco pasa con esto el peyote es como un juego de contrastes en lo musical en lo musical vos mezclás cosas de música a disco con sonidos metaleros y mezclás hip hop con un tipo haciendo voces guturales o yo qué sé y en las letras pasa un poco eso es un poco la técnica del collage yo lo que te puedo decir es que haciendo estas letras nuevas con Carlos Casacuartas nos divertimos un montón y siendo dos viejos verdes fue divertido ponerse en ese papel de volver a jugar con las cosas menos solemnes que se pueden decir en una canción tanto Carlos como yo aparte cuando hacemos cosas por separado nos ponemos un poco más serios el peyote es como un espacio para el chiveo que es atractivo no está escrito en ningún lado que yo tenga que tenerte permanentemente en mente acá al costado estoy ocupado estoy escondido estoy malherido de tanto junar la pantalla me dieron medalla de niño perdido busco la sombra que ni me nombra ataco la causa vení que te ofrezco chorizo de rauza tengo los huevos al plato con tanto pajero rebelde sin causa eso no raspa solo me paspa con tanta bobera boludo ya no tengo duda me vino otro puto ataque de caspa con la viró me doy vuelta junto a la cinta que andaba suelta tapo el buraco con pelpa limpio la felpa saco la pausa que me toca que me decís que me mirás que me toca que me decís que me mirás que me toca que me decís